Ya tenés que... ¡Chao, chao, chao! Ven, Villanero La verdad, que la tendrá todo eso No sé, que estoy Muriéndome de amor La soledad, viajando No tiene solución Es ahora su gracia ¿Qué pasa si no estás conmigo? Por eso yo te doy Toda la vida Por eso yo te doy Toda la vida Por eso yo te doy Lo que me pidas Por eso yo te doy Todo bien El señor es bien ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Vení, baila Toda la vida Por más ¡Chao, chao! Muriéndome de amor La soledad Y acá No tiene solución Sobra, chao No pasa Si me pasa Si no estás conmigo Por eso yo te doy Toda la vida Por eso yo te doy Mi corazón Por eso yo te doy No tiene solución Por eso yo te doy Todo bien Elena ¡A la trompeta!